¡Suscríbete al canal! 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 lo hagamos con toda la disposición, con la buena actitud y que pues siempre vayamos tratando de ir mejorando las partes que nos cuestan o que se nos debilita, ¿verdad? Creo que se nos complica muchas veces que es la parte sobre todo actitudinal. Cuando estamos en casa pues es más fácil a veces no hacer los ejercicios, pero pues debemos de tomar en cuenta que siempre debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo porque al final pues a largo plazo los resultados van a ser favorables para todo aquel que se ha esforzado por hacer los trabajos. Y pues porque el deporte de salud, ¿verdad? No es solo por ganar una nota, es decir, este, voy a hacer los ejercicios porque ni modo, ¿verdad? Me están viendo y tengo que ganar una nota, ¿no? Sino que porque ayuda a mejorar nuestra salud. Entonces dejo en el primer comentario el enlace de la guía de esta semana que deberán trabajar y ahí se encuentran pues todos los ejercicios prácticos. Espero pues de que ustedes puedan hacerlo en casa. Y luego reforzamos esos ejercicios la siguiente semana después de vacaciones. Así que les deseo todo un feliz día. Que hagan de buena manera los ejercicios y también les deseo una feliz vacación. Nos vemos próximamente jóvenes. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.